Música Informarles que aquí en el Centro de Cogimiento del Adulto Mayor contamos con 28 adultos mayores, de los cuales 18 son varones y el resto de mujeres. La atención en el centro se basa en 5 operadores fundamentales, que son atención en el área de salud, fisioterapia, terapia ocupacional, también tenemos asistencia psicológica y asistencia en trabajo social. En el tema salud tenemos un médico el cual lo desvalúa diariamente en caso de que se haya alguna internación o traslado fuera del centro, coordinamos ya con el Centro de Salud Virgen de Guadalupe, así que estamos en constante coordinación ya sea bien con las redes de salud y con el hospital en caso de que haya alguna emergencia que nos vamos a tener aquí en el centro. La alimentación, tenemos una nutricionista quien nos asesora, como bien saben los adultos mayores requieren de una dieta especial, así que nosotros en coordinación con la nutricionista realizamos el menú y hacemos seguimiento a la preparación también de los alimentos. En el tema de las visitas, los tutores, por el tema de la pandemia hemos decidido que cumplan nuestros requerimientos en cuanto a medidas de bioseguridad, lo básico, el que ahora es lo básico, el barbico, la inspección de manos, si tuvieras algún síntoma como un tipo de resfrio, mejor es que conserven su distancia. ¿Hay el espacio para que se pueda albergar a más? El centro sí tenemos, digamos, infraestructura, ¿no? Pero por el tema del personal es que tenemos una falencia, usted sabe que al tener adultos mayores requiere una dedicación y un tiempo completo. El personal es la enfermería, el tema de enfermería más que todo y de cuidado, eso se dedica netamente a los adultos mayores, pero a las 24 horas. ¿Cuántas personas estarían trabajando? En enfermeras estamos con 6, pero como le digo, la asistencia tiene que ser permanente, porque por la edad a veces ellos no están en una buena condición y necesitamos que sean atendidos de manera constante. Siempre he dicho que el Chaco es la mejor escuela. Hemos aprendido que nuestra cultura es nuestra grandeza internacional. Aquí en el Chaco hemos luchado todos por mantener la herencia de Dios en nuestras manos. Hemos creado instituciones que son vanguardia nacional con vocación de autonomía. Desde la creación de la Asamblea Regional del Gran Chaco, nos hemos convertido en pioneros en la administración de nuestros propios recursos. Hemos elegido a nuestras autoridades por voto popular. Somos la única autonomía regional en Bolivia. Nuestras dinores, disposiciones normativas regionales, son de cumplimiento obligatorio. Gracias a ellas, el Chaco prospera. Las dinores obligan a nuestros ejecutivos del Chaco a mantener disciplina en todos sus actos. Por eso existe una asamblea para hacer las cosas bien, para deliberar por las causas más nobles del pueblo, para hacer eco de tu voz y ponerle freno a la corrupción. Asamblea Regional del Gran Chaco. Nuestras disposiciones se convierten en obras.